Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente micro es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Esa es la misión de nuestro programa, Gerencia para Todos. Gracias por seguirnos, por cierto, en nuestra cuenta de YouTube, Gerencia para Todos. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Queremos insistir en el tema del branding personal para aquellas personas que están construyendo sus propias máquinas financieras. Por eso está con nosotros Cristín Costa, experta en estos temas. Y queremos preguntarle a Cristín Costa. ¿Por qué es importante el branding personal transmitir una imagen profesional? ¿Por qué eso es importante? Es sumamente importante tener una imagen personal que sea trabajada, que sea pensada, que sea limpia. ¿Por qué? Porque esa es tu manera de publicitarte. La publicidad de cada uno de nosotros viene de boca en boca. Y lo ideal es que tú tengas esa boca en boca no solamente va a hablar de tu imagen, sino que te va a crear una reputación. ¿Qué habla de tu reputación en tu campo laboral? Que eres una persona confiable, que eres una persona leal, que eres una persona entregada y que eres una persona apta para cualquier, no solamente en ese momento por una empresa, sino para otro empleo en futuro. Mira, muchas personas indican, expertos, que el 90% de la información que captamos y que procesamos es visual. De ahí la importancia de la imagen personal que a veces muchas personas no toman en cuenta. Quizás son personas muy brillantes, muy trabajadoras, pero que no transmiten una imagen personal adecuada. ¿Cuál es tu consejo para todos, todas las personas que nos escuchan en este momento? El consejo para todas las personas que me escuchan es que tú puedes ser muy brillante, puedes ser muy eficiente, puedes tener cinco doctorados, etc. Pero todo se trata de ventas. Inclusive a nivel, a cualquier nivel profesional, a cualquier nivel educativo, lo que tú quieras, inclusive como imagen pública, como imagen de show. Tienes que tener una referencia personal que te identifique y que te separe del resto. Que tú seas el líder. ¿Por qué? Porque vas a crear tendencias, vas a crear ejemplos, inclusive a nivel familiar. Siempre, en cualquier grupo, necesitas un líder. Y esa es la idea. Excelente. Por favor, tus redes sociales. Mis redes sociales principalmente Instagram, Cristin Costa Oficial, Twitter, Cristin Costa y Facebook, Cristin Costa. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerencia para todos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Rafael Gustavo Nieves Leáñez es investigador y conferencista en temas de estrategia, competitividad e innovación para alcanzar objetivos de alto impacto con aplicaciones internacionales y multiculturales. Es autor de los libros Creatividad e Innovación Aplicadas, Liderazgo Eficaz, Ingeniería Personal, Negociación Práctica Multidimensión y Estrategia Real. Es el editor de la publicación multimedia de Estrategia Gerencial, Acción Empresarial, en sus versiones de prensa, web, radio y televisión, con ediciones en español, inglés, francés y alemán. Es el conductor radial y televisivo del programa Gerencia para Todos. Siendo estudiante de Economía y Derecho, inició su experiencia profesional en la industria petrolera venezolana en la GOVEN, filial de PDVSA, en áreas gerenciales y financieras. Seguidamente desempeñó diversos cargos directivos en el sector financiero y asegurador venezolano e internacional. Con esta experiencia, desarrolla creativas iniciativas como consultor financiero y de seguros. Asimismo, ha sido ejecutivo en las áreas de estrategia y mercadeo en medios de comunicación radiales, televisivos e impresos. Posteriormente, como consultor, desarrolla programas propios de opinión y gerencia. Sus servicios de consultoría comprenden la aplicación de estrategias integradas de mercadeo, finanzas y tecnología para el desarrollo de business plans, nuevos productos y negocios, creación de campañas y comercialización de servicios con facilidades financieras, utilizando medios tecnológicos interactivos y business y sistemas de ventas. En el área social, ha intervenido en acciones de promoción y apoyo en el sector de las artes plásticas, el cine y la ópera, en varias instituciones como The Venezuelan American Endowment for the Arts. Entre sus credenciales académicas se encuentran Adicionalmente, ha realizado visitas de estudio en En el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, realizó los programas Ejecutivo, Finanzas, Mercadeo, Tecnología de la Información y Telecomunicaciones. Realizó cursos de especialización en Psicología y Liderazgo en la Universidad Metropolitana y en el IESA. En la Academia Nacional de Cine y Televisión, realizó estudios de dirección televisiva y radial. Es abogado miembro del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas, Venezuela, economista miembro de la Sociedad Venezolana de Economistas, Tazadores. Con estudios de posgrado en Derecho Internacional en la Universidad Central de Venezuela.